Lord Hack is Intensable Oye, la gente lo va a ver así, aquí se vive mucho del clasis Bienvenidos Steven Cargantina y Vanessa Laberintes Gracias, gracias Señores, les cuento que para juntar a Steven aquí y a Vanessa yo tuve que hablarle mentira a uno y mentira al otro, porque ellos no se querían venir en pintura Mentira, mentira Mentira, ustedes son para, verdad Sí, sí, lo que pasa es que la gente pensaba eso No, ya nosotros quemamos eso de pano, nosotros somos hermanitos Claro ¿Qué es lo que pasa? Que la gente siempre vive... Porque es que la gente cuando ve que uno deja de grabar, como que piensa que tenemos una ermita pero no, es que Laberintes te enfocas en su trabajo y yo estoy enfocado en el mío y no siempre tenemos que estar juntos La gente tiene que entender eso No, es que la gente piensa que Cargantina me adoptó a mí Que tú eres la hija pequeña de Cargantina Sí, yo tengo que estar en la casa de Cargantina todo el tiempo No, imposible Pero ustedes quizás no acostumbraron a la gente como a eso Es que no, porque... Yo siento que no, porque es que... Nosotros grabamos contenido Porque a la gente le gusta, venos grabando No... Pero cuando... Bueno, el Benito tiene sus responsabilidades Y yo tengo la mía, ella es totalmente distinto Porque yo no voy a dejar de hacer mi responsabilidad Por estar grabando con Laberintes igual a ella Y él no es un hombre soltero Me cambió Ya, 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 ya Me cambió, tú me cambiaste la vida Ay, te dejó, te dejó No, Benito Miren, con Laberintes yo le escribo A él me escriben Para conseguir una promo a ella Y yo le escribo a ella y me responde dos días Entonces le echa la culpa ¿A qué es lo que tú estás bebiendo? Nada Ah, la pastilla Una pastilla ¿Qué tal viento que le da sueño? Y se duerme temprano, ¿verdad? A todas horas ¿Tú te la ves a cualquier hora la pastilla? Sí ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Te vas en depresión, Benito? ¿Te has enamorado? Ay, no, Dios Nunca en la vida ¿Cuándo te he visto una Kardashian enamorada Y que llorando por un tigre? Nunca Bueno, ellas se enamoran por tiempo ¿Alguien robó tu corazón? ¿Alguien te enamoró y te tiene mal? No, no La gente ¿La gente? Sí Yo no sé qué le voy a hacer a los seguidores Entonces me veo una pastilla y me acuesto Que se resuelvan ellos como van Y después yo les suelto contenido Benito, ¿cuánto tiempo ya tú tienes en esto de las redes sociales? Yo recuerdo la última vez que conversamos Hicimos una entrevista muy bonita Está aquí en mi canal A la gente le encantó esa entrevista Demasiado Que le llegó al corazón Te conocieron ahí un poquito más de lo que tú muestras generalmente en las redes Pero eso hace ya ocho meses de esa entrevista Y en ese momento tú habías como que explotado recientemente ¿Ya qué tiempo tú tienes más o menos? Yo dije que tenía dos años Pero no, yo comencé al final En el 2020 Porque yo miré videos Ay, pero ahora Yo miré videos que tenía mucho antes Y vi que fue en el 2020 que yo comencé 2020 durante la pandemia Sí ¿Y en ese momento la gente hacía coro? No, porque yo no salía Yo estaba a trancar Yo estaba en mi mundo A mí no me conocía ni el delivery de mi casa Tú podías preguntar por mi casa A los vecinos míos No sabía quién vivía en mi casa Porque nosotros Pedían por el delivery Entonces yo decía a mi mamá Cójalo ustedes Tenga, le damos los cuartos Porque mi mamá salga A la comida Ni el delivery Y me conocía ni el colmadero Nadie Y cuando la gente comenzó a notarte Entonces ya tú tenías que Estamos hablando de finales del 2020 Antes del 2021 Después del 2021 En el 2020 entero Nadie me vio a mí Nadie Ok Entonces, ¿como un año veniste que tú tienes esto? No, dos O sea, claro Dos, pero tú dices que fue a final del año 2021 Como que la gente ya comenzó a notarte Ajá, sí La gente comenzó En la calle Porque yo era viral Ya y famosa Como quien dice Pero yo no estaba dando entrevistas No quería No me sentía capaz de dar una entrevista Entonces seguía haciendo lo de TikTok Nada más TikTok Y después yo dije Ya yo tengo que evolucionar ¿Verdad que sí? Entonces ya comencé a dar entrevistas Y la gente en la calle Después el delivery me conoció Ya Después Después yo comencé a salir más Ok Entonces tú conociste a Cargantina En ese tiempo ¿Verdad que sí? Cuando tú comenzaste a salir Pero no fue por las redes Fue por una amiga en común que teníamos O sea, ¿pero ya tú la habías visto en el TikTok? Sí Y yo a él Pero nosotros nunca pensábamos que íbamos a grabar Porque Ella fue de la amiga mía Fue de la comadre mía Que yo la padriné a la niña Ok Entonces ahí fue que ella Yo la conozco a la avenida Le voy a decir que venga Y ahí fue que nos juntamos en mi casa Y comenzamos a grabar Y eso No, y oye ¿cómo fue? Ella me escribía Y me decía Yo conozco a Cargantina Eres mi compadre Y yo ¿Pero de quién? ¿Qué ella me dice? Pues yo pensé a decir que hay gente que habla mentira Para que tú le respondas Sí Y después ella me dijo Después ella me cayó bien Y yo dije Es verdad ella es buena gente Me cae bien ella Y comencé a hablar con ella Y ella me dijo Ven para mi casa Y así cuando Cargantina pase Yo lo llamo para que se conozcan O sea, era una seguidora ¿Tú no la conocías? No, yo no la conocía a ella Oh, oye ¿qué es? La comadre tuya de afrentosa fue Muy buena gente Y oye, esa es la historia Y así la gente comenzó a decir un tiempo Que yo me colgaba de la forma de Benítez Que ella le pagaba a Benítez Para grabar con ella Que tú le pagabas a la Benítez Para grabar con ella Y no fue así Fue totalmente espontáneo El primer día Yo no la escribí a ella Ella me escribió a mí Fue por un tercero Y el primer día Nos tratamos como que teníamos años conociéndonos El final Pero tú lo conocías de las redes ¿Verdad? Tú lo habías visto Sí, pero que A veces uno conoce una persona de las redes Y no es lo mismo en persona Y uno como que se cohibe Pero él es el mismo en toda parte Igualito Sí Pero ¿Por qué la gente decía eso? Porque al final Vamos a hablar un poquito de ti Nosotros hicimos una primera entrevista Hace un año Y como nueve meses Casi dos años Luego conversamos de nuevo Hace como un año Y yo recuerdo que De la primera entrevista Que tú estabas comenzando Como a explotar ya Solo Porque había una situación Que todo el mundo sabe Comenzaste a trabajar por ti mismo Ya estabas explotando En redes sociales Luego que hablamos Al año siguiente Ya tú tenías Un nombre hecho Toda la gente te conocía Sí ¿Por qué una persona Ya popular en redes sociales Tendría que colgarse de otra Que apenas Está Explotando Y nosotros sabemos Que en este país Hay mucha gente Que son virales momentáneos Y hay gente que sí permanece Eso fue lo mismo que le dije Le preguntaron a Benitez Que si ella sentía Como que yo me estaba colgando De la forma de ella Y ella dijo Un famoso no se cuelga dos veces Sí Algo totalmente lógico Pero no sucedió Totalmente espontáneo Y de verdad Que desde ese tiempo Han cambió un montón de cosas Sí No me imagino Mi punto de vista Es que la gente Siempre ve a Karen Cantina Como en clase A O sea Karen Cantina no esté Como yo Porque como yo me muestro De clase C La gente piensa Que yo soy más pobre de la cuenta Ok Vamos a explicarle a la gente Que es clase A Para la Benitez O sea Karen Cantina tiene su cuarto Como Karen Cantina tenía dinero Decía Que como me iba a grabar Con una gente Que tengo rostro Porque yo estaba demacrada O sea Karen Cantina es el popi Y tú eres la guau 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 Y no sé Ni siquiera B Porque yo soy B Porque yo nunca he sido Y no entiendo un poco La gente piensa Yo vivo en Cristo Rey Si la gente hay 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 En el mismo barrio de Cristo Rey Me decían que tú Eras de Santiago Oye Yo soy del barrio de Cristo Rey Hay 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 Y yo también Entonces nosotros nunca Nunca no Sí para que tú veas Los dos son de Cristo Rey Pero señores Hay una entrevista que le hicimos a Steven Hace casi dos años Vayan a verla Que ahí él habla de su historia Él viene de Cristo Rey Una familia humilde Trabajadora No es popi No es una gente adinerada Al igual que tú Una familia trabajadora también Pero quizás es por Pero él es más Más popi que yo O sea yo no soy popi Es que yo no soy popi Benitez Lo que pasa es que Yo entiendo que la gente Ha utilizado el clasismo Para clasificar a dos grupos de personas Que están en una misma sociedad Y eso yo lo veo bastante idiota Porque es que Le dicen popi a una gente Que se considera que tiene dinero Pero vamos a analizar Pero vamos a profundizar Porque la gente cree que tú tienes dinero Yo sé por qué ¿Por qué? Karen Cantina es primo A Karen Cantina es muy difícil Que tú lo veas Digo con un vinito en la 42 Ruling Pero a mí sí Yo me atrevo a ganar Tengo un vinito Ruling Desacatado ¿Tú qué has andado conmigo? ¿Tú te vas a decir Que yo lo doy con un vino en la mano? Karen Cantina sí Pero tú Sabes por la marca Tú no vas Nooo Tú bebe vino en la fuerza con limón Tú bebe vino en la fuerza con limón ¿Eh? Tú bebe vino en la fuerza con limón No No Tú chopa Eso no tiene que ver Cuando tú la has conocido ¿Tú la sentiste chopa a ella? Sí, él me dijo que yo he cambiado mucho No No Si tú supieras Mira, yo soy una persona que yo me manejo por vibras Exacto Por eso ellos tuvimos un clip acá Porque es que ella era La vibra de ella Como que la mía como que conectaba Soy un vibrador Entonces lo que te quiero explicar Lo que yo no me ando fijando Como si tú eres Popio Guau 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 Yo puedo como que Incluirme en cualquier tipo de grupo social Porque hay grupos sociales Dentro de una misma sociedad Sí Dentro de una estructura social Hay demasiados grupos sociales Lamentablemente es así Entonces Yo me puedo mezclar ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida Yo he crecido En todos esos grupos Y yo lo dije en un video en TikTok Hace varias semanas Cuando estábamos hablando del clasismo Que se estaba viendo Hay popis que yo conozco La gente que considera gente popi Que yo conozco Son muy humildes Sí Pero hay otros popis Que están haciendo que Ese grupo social De popis Se vea feo completo Porque están haciendo ver como que Ellos son mejores Que un guau guau Permiso Porque yo lo que pasa El popis mientras más dinero tiene Vamos acá no es Pero el que está comenzando Que es por la mamá Que tiene un solartito ahí Tú lo ves que está ahí Que no puedo pisar en el baño Porque estamos así Tú conoces gente así Es así En las redes por ejemplo Yo he visto que Claro porque yo paraba en la zona colonial Entonces son muchachos Que tienen su familia Entonces les gusta el cáncer Se están juntando con gente como yo Vamos de barrio Entonces yo veía que el que tiene más dinero No privaba Exacto Me decía Hay que beber a mi no vamos a beber a la fuerza Tú sabes algo ¿Cuándo tú vas? Porque tú vas a querer andar iPhone 13 Que jipeta Que no sabe que la está debiendo Pero tú quieres andar privando lo que no Lo que yo pienso es que en este país A todo el que es blanquito Le dicen popis No, yo conozco popis negro Tú eres un popis negro ¡Oye! ¡Popis yo! ¿Pero qué yo tengo de popis? Todo, todo Mírate el portal Señores Oigan eso Di que popis yo Yo por el novia de un hombre de los minas Venite ¿De los minas? ¡De los minas! Ay Dios mío Que se escribió en los minas En el barrio San Antonio En Pidoca En los tres brazos Y tú no sabes lo que me dice a mí Cuando dice el coro Di que Que voy a pedir un vuelo Para mi casa Y tú vivas en Cristo Rey Yo no pensé que tú vivas en Cristo Rey Yo es que tú vivas en Cristo Rey Ay Dios Y a mí cuando me dicen que es Caracantina Le digo yo vivo en Cristo Rey Y yo dije no Miren Yo pensé que él era de Piantiles De Piantiles De Piantiles De Piantiles De donde yo vivo Porque donde yo vivo Me queda todo cerca Es como tan cómodo para mí Pero me llama la atención El imaginario que se crea a la gente Señor Y la división que hace Demasiado Demasiado El problema es también Que Caracantina lo vio así Que él se siente peor en el popis Caracantina pasó un cumpleaños Y llegó en una jipeta Y no me invitó a mí Yo había llegado en un carrito De esos 25 Vanessa no me invitó a su cumpleaños Yo me quedé a seco aquí Pero a mí me invitan de chepa No, pero Me interé por la red De repente De repente se está pasando ya No, no, mentira Mi amor me invitó Y me llevé mi sobrito Entonces invitan a uno Y de las manos me llevé a uno Mira, el primer video que ustedes hicieron Cuando se juntaron ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Yo le hice tres entrevistas a ella Sí No, era un video y dos entrevistas Y un my cover también, ¿no? ¿Eh? Y como un cambio radical No, eso fue después No, eso fue después Yo primero le hice una entrevista a ella Hablando de ella Para conocerla Para que la gente la conozca Le hice una entrevista en TikTok De tres minutos Luego hice un video con ella Que se fue viralísimo Por los técnicos que ella tenía puesto Unos croquis negros Ok ¿Con estos croquis? Y después Y después la segunda entrevista Era como probando dulce Yo le daba dulce Y ella ¿Ah, picante? No, dulce normal Dulce cualquiera Y ella le ponía un hombro dulce y cosas Ah, sí, sí, sí Y eso era en tu cuarto Ajá Ahí ustedes se metían en el cuarto de Caracantina Ahí ustedes solos No Ah, la gente pensaba no Ah, la gente pensaba decirte esto Oye, pero la gente Se quillaba conmigo Porque yo metía a mujeres en mi habitación Como que la habitación de ustedes El mía es de ustedes No, es tu cuarto Es mi habitación Para la gente Caracantina y yo Hemos hecho el abanico del techo Sí El Kama Sutra Sí Pero que yo condicioné mi habitación para grabar Claro Entonces, no es que yo entré a todo el mundo en mi habitación Pero si yo le quise entrar a ella ¿Cuál es el problema? Y que está bonita Aquí a la mierda no venga nadie ¿Croqui negro tú tenías? Yo duré ¿Originales eran? Mira, me da pena Porque yo le hice un año y medio a esos croquis Eran originales Eran originales Yo no sé si eran originales Yo sé que yo lo usabas todo ¿Cuál es un crocotarlo? Eso me lo regalaba mi papá para un diciembre No, pero eran buenos Pero tú dijiste que el videocupo fue una tía tuya de Estados Unidos Ay, verdad De Estados Unidos me lo mandaron Bueno, pues vieron un día allá a lo mejor sí Yo le hice un año y medio a esos croquis ¿Y por qué la gente hablaba de los croquis? ¿Qué pasaba con los croquis? Que es grande Pero son de mi tamaño que ellos quieren Que yo ande con los croquis así arruñado Porque ustedes quieren Hay problemas que se se fijan, señores Pero mucho ¿Cómo ustedes manejan esto de las críticas? Porque yo sé que a veces los fanáticos como que se pasan Y son muy ácidos ¿Ustedes se han quillado de verdad seriamente con la gente en algún momento? Yo me quilla cada rato ¿Y qué tú haces cuando tú te quilla? Mira, yo entiendo que hay muchos comentarios que hay que ignorar Porque de 800 comentarios positivos Tú no te puedes fijar los negativos ¡Exacto! Pero hay muchos Pero de verdad Uno se fija ¿Eh? Pero claro Uno se fija Oye esta Yo estoy sentado haciendo mis entrevistas normal La gente está muy buena la entrevista Excelente La historia es muy chévere de esa persona Pero ese cuadro que usted tiene ahí Eso Eso es que usted se alaba a usted mismo Usted está haciéndose culto a usted mismo Eso es negativo, eso es satánico Que tengo una simple presentación Señor, hay gente Hay gente que... Miren Entonces, si yo soy Kelly Jenner No me puedo alabar Porque por algo yo estoy aquí Claro que sí Lo primero que yo voy a poner en mi cuarto Es una foto de esta belleza, mi amor Después... No entiendo O sea, buscas la forma siempre de decir algo De buscar algo negativo Y se pone feliz cuando tú le respondes Sí Para que no veas Entonces, yo me he fijado en algo Si de 100 comentarios 99 son positivos ¿Por qué yo tengo que responder negativo? Entonces, si yo soy una persona negativa Si yo respondo es solo negativo Entonces, cuando la gente viene y me comenta Digo, yo soy lo malo que yo Pero yo me he criado en un barrio Tú sabes, mi familia Es la peor pasadilla que le puede pasar a tu gente Porque en mi familia... Cuando... Un ejemplo A mí me han criticado Mi mamá Cuando yo no hacía nada Me criticaban todo Mi hermano Me decía, di, tú no piensas hacer algo por tu vida Entonces, ya, a mí no me duele la crítica Porque las críticas venían de mi familia Ya no, ya ya me ven como el amor de la vida Love you, boy Ya se curó en su casa Claro, yo me curo en mi casa Yo cuando voy a responder un comentario Tiene que ser para responder algo que aporte a la sociedad Si es negativo, yo tengo que responderlo para que aporte a la sociedad Oye, yo te voy a decir la verdad Si yo me encuentro una gente esta que me comenta negativo Le muerdo una oreja Sí, porque hay gente que pone cosas como psicológicas ¿Tú sabes qué le pasó a mí? ¿Tú sabes qué le pasó a mí? Pero vení, te van a meter presa Yo no respondo mucho a comentarios negativos Pero a la gente que me comenta cosas negativas Yo lo veo, yo veo quién es Y justamente yo me encontro con esa persona y me piden fotos Mentira No, no, no Jurado Jurado Mírenme Atención cámara Atención Yo he visto comentarios negativos de personas que me he encontrado en Agoramor Me la he encontrado en la calle Y me piden fotos y con una alegría y una cosa Señores, la hipocresía en vida No, 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 yo no lo culpo ¿Dú sabes por qué yo no lo culpo? Porque hay personas que yo he dicho Esa persona no me cae bien Y cuando la conozco en persona es más bacana que la persona que sí me cae bien Ellas ni conocen, me ven y se sorprenden Sí, por eso mismo Pero yo no puedo creer en esto Sí Sí Pero tú no se lo dices No, 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 disculpa Me tengo este comentario Ahí es mi oportunidad para que vean quién soy yo realmente Yo estaba en Santiago, permiso Yo estaba en Santiago Wow Oíste cara cantina Yo estaba en Santiago Y yo me encontré con dos amiguitos míos Dos amiguitos míos que lo conocí este día Influencer La mamá de ellos no quería saber de mí Todos los días se pasaba criticándome Que yo no sé lo que ella aporta Que yo no sé ¿Aporto algo? Porque por algo estoy aquí ¿O no? ¿Te decía eso la doña? Le decía a sus hijos A sus hijos Y ellos me lo dijeron a mí Entonces cuando ella me vio por videollamada Mi mayor fan Mentira La doña Hasta la doña Un amor Un amor Porque ella pensaba que yo era arrogante Como que yo no tenía nada que decir A por todo el mundo Y hablaba disparate Lo que ustedes dicen Esos haters generalmente no son haters reales Son fanáticos Sí A veces te apoyan más que una persona que dice que es tu padre Sí No y yo me di cuenta que ella es amor también Pero yo aprovecho ese tipo de cosas para que me colocan realmente como yo soy en persona Y vean lo diferente que soy Yo no Nada Ah yo sí Yo no Yo actúo como yo soy para que ellos vean quién yo soy Yo no Y los saludo con mi amor Porque mira la gente Si no le cae bien Dios Le voy a caer yo Eso es así No entonces la gente le gusta verte mal Entonces yo hago con la gente lo mismo que ellos hacen conmigo Lo ignoro Si ellos me ponen a mí Dicó un comentario negativo Lo ignoro Y tú sabes que hacen después Me ponen Benita te amo Y ellos ven que yo le responde Y ahí se vuelve mi mayor fan Pero si yo me pongo a decir que responde Siento cuando eres haters No tuviera yo donde estoy Porque la gente lo que iba a decir es una chismosa Esa es lo que vive respondiendo comentarios negativos Benita tú sabes que tú tienes una fama de que es una mujer muy sexual La gente dice que la Benita Que la Benita es una vaina increíble Que la Benita da consejos sobre esto Sobre lo otro Que tanto de cierto hay en eso Benita Vamos a desmontarle ese mito a la gente O vamos a confirmárselo No vamos a dejárselo Un cero soy de cierto Porque yo lo que cuento es cosas que han pasado en mi familia Y en amigos que yo tengo Pero no es que yo tenga una vida de que es sexual muy activa A veces son mayormente casi siempre son consejos de verdad Siempre Cuando me dicen Benita Mi esposo me está haciendo infiel que hago Es que yo le voy a decir more ¿Qué tú harías si tu marido te es infiel cuando lo tengas? Yo no voy a matar una gente porque me estoy pegando cuernos Pero la venganza es buena y va cuando te vienes Como equilibra Si pero entonces el problema es que Si tu lo haces te pueden guinda el cocotico Entonces mejor deje ser hombre more El mejor dejárselo El mejor dejárselo Yo no me he dado cuenta de algo que es muy bueno ser exclusivo Porque yo antes era muy chivirica Demasiada yo era un cuarento vamos a decir así Y no de pollo Entonces yo decía Yo sabía que yo iba a llegar a esta fama Y yo decía, yo no puedo mangar con fulanito Porque después si le hacen una entrevista A él hablando mal de mí Hoy en día nadie ha podido hablar de mí Ni siquiera el que me hizo mujer Nadie ha podido salir en la cámara Porque ni siquiera él sabe que existe Tú te cuidaste tanto Cuando yo cumplí los 15 Yo dije, yo tengo que volverme a cruzar Nadie ha podido salir Tú ves que todas las personas que son famosas Tienen un pasado oscuro A mí me sentaron un video porno La gente pensaba que yo me iba a volver loca Pero como yo estaba segura que no era yo Soy yo ¿Cómo soy yo mi amor? ¿Rulín? Tú no sacaste provecho todo Yo estaba en Nueva York Y me mandan un mensaje Tengo aquí una exclusiva Digo, ¿qué sucede? Un video porno de la avenida Digo, ¿de quién? Digo, yo no creo Sí, sí, igualito Digo, yo no creo que sea la avenida Y me mandan una foto Y me dicen, ¿quiere el video entero? Digo, no, no, no Espera Tranquilo, pero hasta allá Pregúntale tú que la conoces Hasta allá A mí me criberon Diciéndome que fui yo Que filtré ese video ¿Y por qué? No sé, la gente es muy tóxica Y te involucraron después Él hizo un video llorando No sé por qué Él estaba llorando Me hicieron una broma Cris, te han hecho una broma Con Carlos Durán Y la gente pensaba Que yo estaba llorando Porque a la avenida Él hizo mirar ese video No, porque yo te pegué Digo, porque se filtró también Que ustedes dos tenían amor ¿Verdad? Sí ¿Cuándo el cómo Comenzó esta relación amorosa De ustedes dos? Yo ni sé Yo ni sé Porque la gente se crea Su propia película y novela Y hace su historia Y le da su final Y su fin Y su comienzo Nosotros tenemos una amistad De tres Que es Cary Cantina Alguien Soguillo Entonces yo vengo Siendo novia de lado Entonces tenemos un trío amoroso Tienes un trío amoroso Un triángulo amoroso Sí Pero que ¿Cómo le llames de pana El blanquito Con el que tú grabas? Jay Lessie Jay Lessie también ¿Es de tu marido ella? Para la gente De mi marido Benito Los enamorados ¿Te llueven? A mí siempre me ha llovido Por eso A mí no me Como que no me llena Sí Porque yo le dije Claro que a mí me son Mi madre estaba diciendo Yo atraqué antes Yo sentía que yo tenía Me enamorado Pero tal vez Porque yo no respondo A mí se me hace difícil Responder No he cotizado Porque ustedes me ven En persona Y yo es una Rototel Rototel Pero entonces Yo encuentro Como que ya Uno tiene que limpiar Estas áreas Uno no puede estar Mangando con todo el mundo Uno tiene que ser exclusivo Y ya Y eso es lo mejor De la vida Que nadie puede decir Esa yo le di Aunque a mí me gustaba Antes mucho El tema Que te dimos Todos Yo me sentía Que era yo La de la Mira Steven Para ti ha sido difícil Concretar O tener una relación Estable Luego de tanta popularidad Yo la tengo Gracias a Dios Estoy bien bajo perfil Ahí fue que me dio banda Que por eso ¿Por qué le sacaste los pies A Vanessa? No, no Veniste de ahí Yo le escribí Y no me respondió Me respondió Lo otro le dijo Le está haciendo La cultura patilla Ella es el problema O sea Le pongo a ti Después de tener un año De relación Mira y me escriben Tengo captura de pantalla Aquí Que te la pongo Manda para que la ponga ahí De yo escribiéndole a ella Vamos a juntar Le dice yo Un día de esto Que se yo cuánto Que estoy Sacándote los pies Tengo muchos sueños Me sentí abandonada Porque tú Tenías que presentarme La primera Mira que es lo que pasa Para yo Para yo Tener Espérate Espérate Para que me cuente ¿Usted está en una relación? Estaba No, usted dijo Los dos estamos en una relación No Sí, estaba No Él está Pero yo estaba Tú estabas Ya Sí Se está cocinando algo Mentira Estoy soltera Para la gente con cuantos Pero para los dos Estoy cocinando algo Cuéntame Entonces Entonces Karen Cantina tenía pareja Y yo también Te recuerdo la verdad Es que así Que yo te dije a ti Que estaba construyendo Una relación con nadie Ah, sí Entonces Después de ahí Duramos como seis meses Pero lo puso Y lo movió Puso huevo Yo siento que Yo soy muy, muy Quiquilloso Con eso de De tener una relación Porque tú sabes Que llegan muchas personas Que quieren estar contigo Por la fama Y la vainita Y la grabadera Y la vaina El sonido y la vaina Entonces Había alguien Que estaba Había estado Por mucho tiempo Presente en mi vida Pero como que nunca se dio Nunca se daba Tal vez porque Tal vez en ese momento No teníamos el mismo interés Pero siempre Yo tuve interés Porque la persona Es muy talentosa Siempre te gustó O sea El talento de ella Como que me atraía mucho O sea El talento La mujer no O sea Primero el talento Porque por algo se empieza Y el chapón que tiene Te va a ser loco ahora Él me dijo Que era el talento El talentazo que tiene atrás La belleza El arte La sutileza Mira Yo soy una persona Que respira mucho arte En todas las personas De las palabras Tú te enamoras Entonces yo veo Como el talento El arte Que pueda tener una persona El altote El arte Pero Yo siempre El que estaba interesado En grabar El que estaba interesado En como Sacar adelante A esa muchacha Siempre he sido yo Nunca ella Nunca ella Esto ya Nunca ha sentido El interés Nunca Es que nunca ha sentido De ella Vamos grabar Y la gente conoce Ya a tu novia La gente la ha visto No Y es muy difícil Pero es una tiktoker Porque tú dices Que tú la jalabas Para grabar O hace contenido O hace contenido No me digas que no Porque tú decías Que no Hace contenido Yo la jalaba Para grabar Hace contenido Hace contenido Y me voy a meter La gente Porque la gente Son detectivas Aquí en este país Son los mejores Buscaron Buscaron Tipas Buscaron Como cuatro tipas De intran Y de todo O sea La gente no sabe Yo subí La gente la tan No sabe Ya Pero La gente sabe Que yo tengo una relación Pero no la conoce Pero si la conocen Por su parte Independientemente de ti Yo no le he mostrado la cara Está bien Pero la gente No sabe Que es tu pareja Pero independientemente La gente la conoce No Bueno Si la gente la conoce Pero no sabes que es Pero tú dices Que hace contenido Ah, pero venite Yo te voy a decir Después Tú lo sabes Tú lo sabes Yo te la voy a enseñar Yo te la voy a enseñar Yo creo que tú la has visto Y que tú eres el madre Esperate No fue la que tú me hiciste La videollamada La vez Que estaba con su hermano Era tu hermano Es que claro Ah, pues yo sí sé No me vuelvo a ser loco No, no es esa Bueno Es que tú estás confundida Porque tú me hablaste De otra gente ahorita En fin Sí, porque yo pensé Como la gente la vinculó Yo pensé que era La misma persona Quiero evitarme Quiero evitarme No, y que Tú sabes Mucha presión Pero es que En este país Es muy difícil Para alguien como tú Esconder eso Te voy a decir por qué No, pero que no Yo no Yo no No es que yo ando buscando Esconder nada No porque las ayes Te va a ver en algún momento Sino que no Que no quiero Como basarme En que tengo una relación Y graba contenido Y que por tener esa relación Es que eso no debería ser Parte de la relación Tú puedes mantener eso Permiso Le voy a dar un consejo Le voy a dar un consejo Yo he conocido muchas parejas Que han subido O después lo conocen Y ella se hace viral también Y después terminan la relación Porque es que Hay parejas que no están ¿Cómo que te dio? No están capacitadas Para que No, es que mantenerlo al margen O sea, cuando se ven con un sonidito Se crecen Sí, sí, sí Quiero humilde Deja de ser humilde Si no eres humilde Pero yo subí Yo subí un video Ya la gente sabe Te diste una pista Entonces yo estaba Para que tú veas Para que tú veas Lo que yo te Quiero decir Cuando te hablo del talento Está bailando Chapa, chapa Dame, chapa Dame, chapa Dame, chapa ¿Cuánto baila? Yo quería Pero no será No será una modelo De un video tuyo, ¿no? No, ella no modelo Ay, mira cómo abrió los ojos Yo creo que estamos picando No, no, modelo Bueno, no, una modelo De un video de él No es que sea modelo No, tampoco Si ya han hablado De que encuentre el video No, tampoco Cuando viene a ver La pegamos Si, en embargo yo El morenito mío Quería mostrarlo Por el mundo estero ¿Y por qué no lo mostraste? Porque mi mamá No lo conocía ¿Era? Ay, Dios Ay, ella cantó Sí, ya yo sé Ay, pues ya la gente va a saber No, pero yo lo fumí Yo subí ese video Yo subí ese video No, pero ya la gente va a saber No, pero ya no se le ve la cara No se le ve la cara No se le ve la cara Pero por la voz La gente la va a encontrar No te preocupes La que se entran ¿La que se entran? Ah, pues la gente sabe Claro Sé feliz La única idiota Que no sabe soy yo Él te va a decir No te preocupes Mi pachimosa, sí Fuera de cámara Te va a decir Luna Y es tu hermano ¿Verdad que sí? Sí Lo que pasa es que Está durmiendo mucho Ella, esa es la cotorra Ella me da a mí Que está durmiendo mucho Miren, se puede vivir realmente De esto de las redes Dígame la verdad Si te sabe manejar, sí Sí Indiscutiblemente Tú eres uno de los que es más picketive De las redes sociales No, no Te va mejor cuando tú te vas con la compañía Que ella No me comprometa Sí o no Obviamente Sí o no No me comprometa Ahora sí tú cobras Pero me va mejor a mí Que no te ven compañía Oye, no compare No, pero te va bien Bastante Más que bien Yo trabajo con muchas marcas importantes del país Y me han dado participación en eventos importantes Aún en Fashion Week Sí, sí, sí Claro, yo sé O sea, cada día Karen Cantina tiene que cobervirse más Y yo cada día tiendo más No, yo no tengo que coberviver más ¿Y tú por qué no estás navegando en esas mismas aguas, Benítez? Yo tengo aspiraciones grandes, ¿verdad que sí? Pero eso no es lo mío Nunca ha sido lo mío O sea, tú no quieres monetizar tus redes Tú quieres mantener Sí, pero que estudie que es como él hace así, ¿no? Porque yo siento que eso es demasiado trabajo Yo prefiero estar con un artista Salió un video de bailando No, tú sabes que no te pasa Sí, pero Por eso que te digo Por eso que te digo Que todo depende Porque cada quien tiene visiones distintas Y metas distintas que lograr Porque lo que yo digo es que Mientras una marca más dura llega Pues el contenido que yo debo realizar Por esa marca debe ser bacán O sea, debe tener una buena calidad Yo mis marcas no La gente ni siquiera La gente cuando yo subo videos Dice, concho, le me comí una promo Porque es que yo trato de incluir la promo En un video que la gente pueda ser consumible ¿Entiende? Entonces, por eso yo entiendo Como que yo me he enfocado demasiado Y como dice Benítez Las marcas nunca te van a quitar tu esencia Nunca van a quitar Ahora las marcas no van con contenido O con hechos que no edifican ¿Entiende? Entonces yo siento que tú eres una chica Demasiado talentosa Una chica con una mente inteligente Y un carisma Aceptado por el público Demasiado grande Que yo siento que tú No es necesario que tú Como que caiga en lo negativo Para tú conectar con la gente No te digo que cambies Por eso sigo aquí Exacto Entonces Lo que no quiero Que tú mal interpretes Como que yo quiero que tú cambies tu esencia Porque tu esencia es la que te ha llevado No, yo sentía eso Yo pensaba que era eso Sino que evite caer en ese contenido negativo Que no edifica Porque tú no lo necesitas No O sea, tú Tú ahora Tú tienes ganancia natural Y yo pienso que es un tema más de manejo Que otra cosa No es cambiar lo que tú eres Y quizás necesites un poquito de ayuda Pero que ella Ella siempre No, porque yo sentía Cuando él me lo dijo Yo solté un tema Que decía Yo chupo palanca Como era Yo tortilleo Y también chupo palanca Yo entré en toa Hasta en hora santa Entonces Caracantina me dijo a mí Que una marca No, pero ya si tú le quieres caer a toquichas Si tú quieres caer a toquichas Porque ella me gusta mucho Pero no es que yo soy tan plebe Así Pero tampoco me gusta hacer Como que Cambia mi esencia A mí no me gusta Pero yo creo que el consejo de Steven Va más orientado a que tú puedas trascender Y que no sea un asunto momentáneo Fíjate que Si tú cuidas un poquito Eso El contenido Y tú te comienzas a relacionar Con marcas importantes De repente La figura de la Benite Que hoy solamente está En redes sociales Y TikTok Puede trascender A la pantalla grande No, yo soy internacional Pero claro que sí Por eso que te lo dicen Es lo que te estoy diciendo Porque tú puedes llegar Mucho más lejos De lo que has llegado Lo que pasa con Benite Que la toquicha Puede estar en su éxito ahora Por eso el contenido No es consumible para siempre Sí, además son otras 100 al final ¿Cuántos influencers nacen todos los días? Todos los días nacen un influencer nuevo Cada vez que Todos los días se pegó Algo nuevo Pero pasan dos semanas Tres semanas Y ya no se hablan más De esa persona Y es lo que queremos Vistar contigo Porque tú Tu carisma Ya es único Cuando Karen Cantina Me dijo eso Entonces viene y me aparece Un video verdito Que dice Que un influencer Hizo una promo Y ya los influencers Estaban diciendo Que se estaba vendiendo O sea, se estaba vendiendo A toda la marca Y se estaba olvidando De las redes O sea Entonces yo dije Sí, yo tengo Porque yo le entro a trompato Y tú ya sabes Que yo no cojo esta ¿Y qué yo dije? Pero si yo dije Yo me siento bien Siendo como yo soy Y entonces yo no tengo Di que Ay, que tengo que ir A tal hora, a tal sitio O sea Agistrando mi mente Volviéndome loca Porque mucha gente Se vuelve loca por esto Y que yo digo La promo mía Yo la hago Con un contenido Que sea consumible Que no se vea Como una marca Que la gente La pueda consumir Y es lo que te digo Es el manejo Es el manejo Es el manejo Y lo que te digo No te lleve de eso Porque que a fin de cuentas Tú estás trabajando En las redes sociales Pero es para tú Mejorar tu economía Y cómo tú lo mejoras Trabajando con marca Porque ninguna gente Te va a dar a ti 100 pesos Porque te subes un video A menos Si todos los 5 millones De seguidores Te mandan 100 pesos A ti Cada 5 millones Ellos no lo hacen Que te esperan Si lo hacen A ellos no digo nada No hagas promo Porque con 5 millones Que le den 100 pesos Cada uno Ahora tú necesitas Un dólar cada uno Oye mi mente Le manejo Pero es que mira Yo me monto En una guaguita pública Si yo vengo Y hago una promo Con una marca Yo no voy a querer Que yo me monto No Es la verdad Yo siento que lo que ella quiere Es ser libre Ella quiere Están Ella tiene un mal concepto Porque yo lo que ella dice Una marca nunca va a dejar Trabajar con mi Porque tú me dices Una guaguita pública Oye lo que pasa Tú lo ves así Yo me montaba una guaguita pública Venite Pero ellos no saben Que tú te has montado Una guaguita pública Claro que sí Yo creen que les copio Es la venida Oye lo que pasa Venite Oye lo que pasa Pero yo ando en motor Cuando a mí me cuesta Estar de la universidad Yo ando en motor Pero ella dice que la gente No lo sabe A lo mejor ella entiende Que le van a pedir Que cambie Hasta su diario vivir No es que es mentira Eso es lo que ella quiere No la marca Pero la gente lo va a ver así No Ya entiendo La gente lo va a ver así Mira esta Oye la gente lo va a ver así Aquí se vive mucho Del clasismo Ahí me dijeron a mí Una vez que yo iba a hacer Una promo Me dijeron Si tú llegas en Uber Esa persona le va a bajar La cantidad del dinero Que usted iba a dar Te lo va a dar Y así mismo la gente Entonces si yo vengo Y hago una promo De 200 mil Y yo vengo Y ando en Uber O cojo el metro O un carrito Porque a mí me gusta Así así A mí me gusta andar libre Entonces la gente va a decir Y lo acuerdo Que ya no Valora Valora ¿Tú sabes por qué? Porque a mí Una marca no trabaja conmigo Si no me pagan Mis precios netos Por publicidad Sí pero es que Que ya está caro No es que yo soy barata No no Pero está caro Pero a mí me gusta Como vivir la vida Es como que Sí a mí me gusta Como vivir la vida Más rica Pero lo vale Pero lo vale Sí a mí me gusta Vivir la vida Como más rica Yo entiendo Ella quiere tener la libertad De sentarse en un contén A beberse un trago Si quiere hacerlo Mira si a que la gente No lo ve en el metro No pero mira Tú lo sabes Si a Carecantina No lo ve en el metro Mira si a Carecantina No lo ve en el metro La gente se lo va a comer Pero como yo hago contenido así La gente me ve en el metro No le para La gente le da risa La gente cree que a Carecantina A mí no me va a comer Este es un debate muy interesante Yo entiendo muy bien Lo que tú estás diciendo Sí ella lo entiende Pero que está un mal concepto Porque por eso Es que tú tienes que De alguna manera Si tú haces una Imagínate a la avenida Haciendo una publicidad Con una tienda De electrodomésticos Importante No una que tenga un barrio No una grande Una multinacional Que tenga el país completo De esas que sabemos Que hay aquí De repente La ponen como imagen En esa campaña publicitaria Y está la avenida En Villamella Sentada en un contén En un colmado Viviendo rojo Y siendo la caja Es muy difícil Yo creo que Ahí De alguna manera Ya sea ella O ya sea la gente Que la rodea O ya sea la misma Agencia O quien maneja esa marca Le va a decir Mira Benita Para cuidar esa inversión Que hicimos Tú deberías bajar Un poquito a eso Yo creo que ella Le tiene miedo Pero mira ya A que esas cosas pasen Y eso puede suceder Porque de hecho Los artistas Cuando trascienden Llega un momento Que le dicen Mira Ya eso que tú Estabas haciendo Pero que a mí Me lo han dicho Yo he cambiado Muchas cosas La gente no lo ve así Pero yo he cambiado Bastante cosas Entonces yo siento Que con la promo De contenido de marca Yo voy a cambiar más Entonces yo no me voy a sentir Yo no voy a ser feliz ¿Sabes por qué? Porque mira Yo fui a un lugar Donde una persona Muy inteligente Y me dijo Y me dijo a mí Limpia Como que limpio mi área ¿Verdad que sí? Yo antes paraba Vamos a decir Por ejemplo En el bajo mundo Entonces ya yo no puedo Estar en el bajo mundo Porque si yo voy Por ejemplo Por una discoteca Si la gente me ve Siempre en el bajo mundo No va a pagar Para ir a verme Entonces ya yo he cambiado Eso Ya no estoy saliendo Que eran amigos míos Antes ya no son Mi amigo ¿Pero te molesta eso? Me ha molestado Porque yo pensaba Que eran mi amigo Pero me di cuenta Que todo era por el sonido Entonces ya yo he tenido Que cambiar Eso al final te conviene Te das cuenta Porque estar en el bajo mundo Tampoco es que es algo Muy positivo No, no es positivo El bajo mundo se entra Y se sale Tú tienes que entrar Si te vas a divertir un rato Y salir de ahí Y no quedarte Eso no es por la promo Ni por la marca Eso es por ti Por mi misma Por evolución Porque muy raras veces Tú encuentras ahí Influencias positivas Entonces a veces uno sale No es porque la marca Te está exigiendo que salga Sino es porque El progreso Y el cambio de mentalidad Viene acompañado de eso Que eso también es importante Yo veo que yo puedo hacer mi promo Yo puedo seguir siendo la misma Yo estoy en contenido de marca Yo puedo seguir siendo la misma Me puedo montar en el metro En un cajito público Así yo lo hago Pero que las Es que tú tienes Ella tiene un Él te va a conseguir Esa marca que van a hacer Él tiene Ella tiene algo erróneo Porque es que las marcas Nunca van a cambiar Tu esencia Nunca van a querer eso No, no Yo entiendo Lo que pasa es que Tú lo estás viendo Todavía en pequeño No, yo sé que no A gran escala Mira, va a llegar un momento Mira, tengo un ejemplo Con una marca Vamos a ver Una marca me manda Un bribe De lo que hay que hacer Entonces abajo Hay don't Lo que tú Lo que quieres El can't y el don't Lo que tú puedes hacer Lo que no puedes hacer Dentro de ese contenido Tú no puedes utilizar Esto, esto y esto No puedes decir Esto, esto y esto Dentro del contenido De la marca Sí, 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 claro Si tú vas a trabajar Con una marca X Tú vas a un contenido Donde tú no mencionas Mala palabra Lo sube Él está hablando Que no se meten En tu vida profesional Si no Que tienes que ver Ojalá que sea así Eso es Pero eso es en el caso De cosas pequeñas Ojalá no Pero tú todavía Pero tú todavía No has llegado Al nivel que tú vas a llegar Créeme Que cuando tú des el salto Ya a algo más internacional Tú te vas a encontrar Con marcas Y tú no estás hablando De marcas locales Estás hablando de cosas Más grandes Que tú tienes el potencial Para hacerlo Y vas a ver Que lo que yo le digo Es verdad Esto no Esto sí Que no tiene que ver Con el contenido Tiene que ver Con tu manejo Tiene que ver Con dónde tú vas Con la gente que te reúne Dónde te dejas ver Las fotos que te tomas Todas esas cosas pasan Pero ya pasan En otro nivel En el nivel que tú estás Todavía eso no va a pasar No te preocupes Pero él lo ha visto Que yo voy con él Al casino Y la gente se queda Como que han visto ¿A qué le llaman? No, por eso Solo esos cuantos seguidores Sí, porque ellos nunca piensan Sí, porque no Pero yo lo digo Porque ellos nunca piensan Que yo voy a tener el casino Ellos encontraron Oye, aclara algo Aclara algo Tú me ves en el casino Y cuando me ves a ver A la gente Piensa que uno va a decir Que uno está en un vicio Está jugada Ya duro Ellos saben que no Nosotros agarrabamos Y cogimos dos mil pesos Entre toditos Y comenzamos a tirar Cien pesos Imagina Y ahí pasamos el día entero Porque a mí no me gusta Coger ningún tipo de vicio Yo siento que Yo no doy ni que Para tener vicio Pero esta conversación Está muy interesante Tienen que hablarlo en privado Porque No puedo hacer muchas cosas Sí, ella Sí, ella Pero yo creo que Ella te deja ayuda de mí Él me dañó la mente Si ella te deja ayuda de mí Es que tú la soldaste No Él no lo vi ahora así Pero él me dañó la mente ¿Sabes? Porque cuando él me dijo Que la marca no quisieron Porque yo digo Yo tortillé Y también chupo para adelante Entonces ya yo dije ¿Por qué eso fue lo que Estás acordado en ese tiempo? Yo dije Entonces yo no puedo decir Tú no lo entendés Yo estoy maquillando Porque ni siquiera Estoy diciendo Las malas palabras Como esta Estoy maquillando Mira, tú tortillada Ay Dios mío Está fuerte Tortillero Tú eres un cara de cantina Mírame Yo lo digo Yo lo digo Yo lo digo La Benite Se deja Ayudar de mí Porque ella Ella tiene su gente Que la ayudan y eso Pero a nivel De aquí No vamos a ser ricos Aunque sea veniendo Chacletica De la muerte Pero no vamos a Tú lo que no sabes Que tú puedes crear un imperio Yo sé que sí Porque yo creo en mí Mi mayor fan soy yo Pero tiene que tener Ese manejo Le llega una promo Cógela Y ese dinero No lo gaste ni parate Inviertelo en algo Que te pueda subir Al siguiente nivel Hay que hacer un ensayo Con algunas promociones Ayúdala Voy a aprovechar esto Para decirlo Señor Ustedes Ustedes Vieron que yo Tengo mucho Que no cocino Y ese fue el contenido Que me dio donde estoy No digas tu proyecto Bien Bien ¿Ya viste? Entonces Espere por ahí Lo que viene De Caracantina Tú no veas Yo no digo lo mío Cuando vieran que ustedes Me vendan que yo no voy a hacer Contenido de Marquitos Yo allá en Nueva York En la pantalla grande Señores Caracantina viene Dury Curbero Puesta vuelta Ya prepárese Que viene mucho contenido De ambos De Caracantina Y de Gabinete Yo antes pensaba Ay que yo no me estoy En el mismo barrio Que la gente De la madre De mi propio país Me conocen Pero cuando yo veo Que llegan españoles O sea De Nueva York Gente que Americana Que no sabe hablar Ni siquiera español Y cuando escuchan mis listas Me dicen Quieren como forzar Y hablar conmigo Diciendo que me conocen Y se graban conmigo Que me han tocado En varias ocasiones Personas que no hablan Nada español Francés De todo país Que se vuelven locos Conmigo Cuando me ven Estaba un fenómeno Entonces eso Que yo creo que tú Aterrices Fenómeno Para que lo sepa Me voy a limpiar Señor Pero la gente quiere Que yo me limpie Pero no es que cambie No yo sé que no Porque yo no voy a cambiar No es que cambie Pero si no he cambiado Yo voy a hacer control Para cambiar Miren Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una dinámica Para un poco Hacer algo diferente Aquí en el canal ¿Verdad? Ya las pases Son buenos consejos De Steven Para la Benitez Vamos a hacer algo Que está muy de moda En TikTok Que son las batallas Los versus Aprovechando aquí Que tenemos a Steven Y a Vanessa La Benitez Y Karen Cantina Vamos a hacer un versus Una batalla en vivo Con una dinámica Muy interesante Yo necesito que ustedes Saquen los teléfonos Porque tiene que ver Con tu teléfono Yo no tengo internet No es sin internet No te preocupes Si no robas de ahí El wifi del vecino Dale El vecino está lejos Vamos a abrir Una nota Un blog de notas Un blog de notas No es TikTok No es TikTok Un blog de notas Vamos a hacer como una batalla ¿Verdad que sí? Yo les voy a hacer Algunas preguntas Fíjense que para poder Hacer esta dinámica Tuvimos que durar dos días Haciendo un trabajo de campo Recolectando la información Señores Este es el video Este es el video El tema de trabajo Me ha dado a mí Hacer esto Tuvimos que salir para la calle Hacer estas preguntas Entonces la dinámica Es la siguiente Yo voy a leer las preguntas ¿Verdad? Ustedes van a contestar Lo que entiendan ¿Ok? De todas las preguntas Y luego al final Vamos a pasar balance A ver quién Respondió correctamente En el mayor de los casos Un blog de notas Nuevo Ahí está Ahí te escribe Entonces al final Vamos a pasar balance Para ver quién respondió Correctamente En el mayor número de ocasiones Repito Yo voy a hacer unas cuantas preguntas Uno por una Las voy a leer Cada uno pone su respuesta En el celular Y al final Vamos a revisar A ver quién Tiene respuestas positivas Y quién tiene respuestas negativas Yo si sabe escribir Cada pregunta Tiene varias opciones Es decir Que cada respuesta positiva Le va a dar puntos a ustedes ¿Ok? Eso es importante que lo sepan Y para que se parezca A una batalla de TikTok Cada respuesta correcta Respuesta general correcta Vale 500 Güepa Yo que estoy en hostia Ahí está Le gustó Porque en las batallas de TikTok La gente te manda regalitos ¿Verdad? Entonces los regalitos Tienen un valor monetario Entonces en este caso El valor monetario Para darle sabor de verdad Va a ser 500 pesos Lo hacemos La gente entendió Así que recuerde Vamos a hacer preguntas Con opciones Ellos van a responder Al final de todas las preguntas Son 5 Vamos a pasar balance A ver Qué respondió Benítez Qué respondió Carecantina Y por cada respuesta correcta Que tenga uno En el bloque completo ¿Ok? Entonces se gana 500 pesos ¿Ok? Ya lo saben Vamos a ver Entonces vamos a la primera Pon el número 1 En el blog de notas Me lo van a tener que enseñar Después Se lo tienen que escribir ¿Ok? Atención la gente en su casa Le preguntamos A 10 mujeres Escuchen esto 10 mujeres ¿Cuál es la parte Que primero se enjabonan Cuando se van a bañar? Pueden poner hasta 5 opciones Hasta 4 opciones Perdón Ahí Le preguntamos A 10 mujeres ¿Cuál es la parte Que primero se enjabonan Cuando se van a bañar? Pueden poner hasta 4 opciones ¿Ok? 4 opciones Vamos a ver Cada vez que ustedes Acierten Una de esas opciones Porque la gente Dijo varias cosas ¿Verdad? Entonces en función de Si la respuesta Está aquí Dentro de la respuesta Que dio la gente Ustedes van a tener Poesia 5 Un punto positivo 4 Porque cada persona Yo lo voy a decir En las preguntas Las opciones que salieron O sea En este caso La gente habló De 4 partes Que fue la que más se mencionaron Entonces esas 4 partes Están aquí punteadas Bien Entonces por eso son 4 Hay preguntas que tienen menos Bien O sea son 4 La segunda Repito la primera Por si acaso Ponganle el número 1 Y pongan su respuesta ¿Ok? Lo tienen que escribir Porque yo lo guardé De la nota Le preguntamos a 10 mujeres ¿Cuál es la parte Que primero se enjabonan Cuando se van a bañar Mujeres Ojo Eso es importante Para la respuesta Ya 4 Ya Sí Número 2 Jueguen en su casa Con nosotros también Número 2 Le preguntamos A 10 mujeres 10 mujeres ¿Cuál es la figura Femenina De las redes Que menos Les agrada Ahí pueden poner Hasta 3 opciones Y si a mí no me cae mal nadie No pero no es a ti Yo tú tienes que responder En función de lo que tú Que menos les agrada Que odian Que menos les agrada Pero no lo que ustedes piensan Recuerden Porque no se metan en problemas No es lo que ustedes creen Es lo que ustedes piensan Que la gente respondió Recuerden Es lo que ustedes piensan Hombre y varón Hombre y hijo No 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 Mujeres Fue a 10 mujeres Esta pregunta Se la hicimos a 10 mujeres Le preguntamos ¿Cuál es la figura Femenina De las redes Que menos les agrada? A 10 mujeres Le preguntamos eso Ustedes tienen que responder Lo que ustedes creen Que esas 10 mujeres Respondieron Si la pusieron ahí Va a ver bobo Hasta 3 opciones Nada más Pueden poner 3 nombres No más de 3 nombres Si alguno de esos 3 nombres Está aquí Ustedes tienen un punto Pero recuerden Que tienen que tener La respuesta correcta Completa Para ganarse los 500 Así que Vamos a ver Ay Dios mío Estoy atrás Me voy a poner yo 10 mujeres Le preguntamos ¿Cuál es la figura Femenina De las redes Que menos les agrada? 3 opciones Ay Dios mío Ay Dios mío Ay no estoy yo Metí en lío No digas la pregunta Muy bobo No porque eso Eso no es tu opinión Es lo que ustedes piensan Que la gente dijo Recuerden No hay problema con eso Disclaimer Estas son las opiniones De la gente Usted va a poner Lo que usted cree Que la gente dijo Tienen que pensar Como pensaría la gente Yo no me puedo poner ahí Porque la gente sabe Que no se puede volver La tercera Señores El termo de café ¿Está por ahí? ¿O lo guardamos? No te preocupes Cállate ahí Tranquilo Tranquilo No vayas a hacer Que sea de cuadrero Señores Estoy tomando mi café Café delgada El mejor café Café que te ayuda A mantenerte fit En la línea Un café gourmet Café delgada Si usted se pregunta ¿Cuál es el café que yo tomo? Es el café delgada Así que si usted lo quiere Usted me manda un mensajito Que yo le digo Cómo comprarlo Vamos a la número 3 ¿Ya está ready? 3 opciones La número 2 3 opciones Vamos a recargar Un refil de café En vivo aquí Número 3 Dice Le preguntamos A 10 hombres 10 hombres Menores de 30 años O sea 10 hombres menores De 30 años ¿Ok? ¿A qué edad Fue su primera relación sexual? Le preguntamos A 10 hombres Menores de 30 años ¿Cuántas opciones? ¿A qué edad Fue su primera relación sexual? 4 opciones O sea Tienen que poner 4 edades Quien más puntos Acumule En cada pregunta Se gana los 500 pesos ¿Cuántas opciones? Ahí mismo Yo voy a grabar Cuando salgamos A hacer esto Para que ustedes vean La chelcha Porque esto está muy bueno Que ustedes vean La chelcha Ya Te respondió Son 4 opciones Las 4 Falta las 4 Bien Número 4 Le preguntamos A 10 mujeres 10 mujeres No sin edades Mujer abierto ¿Quién es Su superhéroe Favorito? Hasta 4 opciones Mujeres No Especificamos edades Le preguntamos A mujeres Yo no coloco ninguno Son 4 opciones ¿Cuál es Su superhéroe favorito? 4 opciones Pueden poner ahí Dios Recuerden que Cada respuesta correcta Tiene un punto ¿Ok? Y entonces Sumamos la cantidad De puntos O sea Tiene puntos Sumando la cantidad De puntos Vemos quien ganó La ronda En cada pregunta Son 4 opciones Hay muchos superhéroes No importa Si es de Marvel Si es de DC No importa Película No importa Si es de De cualquier universo Superhéroe Repito Número 4 Le preguntamos A 10 mujeres ¿Quién es Su superhéroe Favorito? 4 opciones ¿Vocú a un superman? Hay muchos superhéroes Muy famosos Carecantista La 5 Son 500 500 Cada pregunta Es que yo no veo Muñequita ni película Pero lo ha dejado vacío Pon ahí Dale mente No yo ya puse uno Son 4 Son 4 Son 4 ¿Tú cumpliste la opción En toda la pregunta? Si pero no le pongo Sí Ah porque Mira Eso te da la oportunidad De ganar Me avisa Señores La número 5 Le preguntamos A 10 mujeres Menores de 30 años ¿A qué edad Fue su primer beso? 4 opciones Mujeres menores de 30 años ¿A qué edad Fue su primer beso? Vamos a ver señores Ay Dios mío Ay 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 Ya 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 Entonces vamos a ver ahora Vamos a la Vamos al Ya Ya Son 5 preguntitas 5 preguntitas Cada pregunta positiva Son 500 Vamos a sacar el premio Vamos a sacar el dinero Vamos a sacar el dinero Ay Dios mío Está forrado Vamos a sacar el dinero Vamos a sacar el dinero Vamos a ver Vamos a sacar el dinero Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Vamos a sacar este dinerito Vamos a ponerlo aquí Para las preguntas Vamos a ver Ay 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 Para la gente sepa Esto para dar emoción Recuerden que las batallas En TikTok La gente gana dinero Por regalos que le envían A sus creadores Benítez y Cargantina Hacen batallas Vayan a apoyarlo En TikTok a ellos también Esto es para promover Ese también Ese contenido Que ellos hacen Casi todos los días Ustedes están ahí En su batalla Vamos a la pregunta Número 1 Está fuerte Este versus en vivo Aquí es más allá De la red Atención creadores de contenido Esto lo hicimos aquí primero Así que por favor No se lo copien Ok Si alguien hace algo parecido Ya usted sabe Que yo lo hice aquí primero Así que por favor No se lo copien No se lo copien No se lo copien Por favor Y siga haciéndolo Y si lo copian Le den 500 a él Para que él Manan 500 por cada pregunta Claro Era número 1 Dame tu celular Benítez Celular ahí El mío se apaga De una vez No tú me lo derroquea No te preocupes Porque esto es Tú sabes Vamos a ver Número 1 Dice la Benítez Dice Le preguntamos a 10 mujeres Cuál es la parte Que primero se enjabonan Cuando se van a bañar Dice la Benítez El pecho El pecho no está En ninguna de las opciones Que mencionaron Pero hay 3 Si vamos a seguir leyendo La cara La cara tiene un punto La vulva y la nariz Una persona dijo la cara La vulva Dice la vulva Eso es como la parte íntima Esa tiene 2 puntos Y el trasero Y luego la Benítez dice El trasero Y el trasero no está O sea que en la primera pregunta La Benítez sumó un total de 3 puntos 3 puntos Bien Vamos a ver Vamos a ver La vulva dice Esa es la parte íntima La vulva ya dijimos Que tiene 2 puntos Esa es la 1 también Vamos a ponerla aquí la 1 Dice Steven Los sobacos Las axilas 3 Estás hablando de grajosa Es que si es frase que Dice La barriga La barriga no está Y dice La cara La cara tiene un punto Y yo no puse la cara Bueno Es que Tiene 3 puntos Y Steven tiene 2 3 6 puntos En la primera O sea que la primera pregunta Los 500 que se lo ganó Steven Ay 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 Tiene 500 Lo interesante es Escuchar a quien fue que se le hizo la pregunta Para tener una idea De que respondieron Vamos a la número 2 Dice La número 2 dice Le preguntamos a 10 mujeres Cual es la figura femenina De las redes Esperen Ay Dios mio Le preguntamos a 10 Claro que si A 10 mujeres O sea no es la opinión de ustedes Es lo que ustedes creen Que la gente dice Le preguntamos a 10 mujeres Cual es la figura femenina De las redes Que menos les agrada Comienza por la Benítez La número 2 Dice la Benítez No voy a comenzar contigo Dice Mami Jordan Mami Jordan Tiene 6 puntos Aquí estoy No voy a comenzar con ti 6 puntos Mami Jordan Dice Yailin Yailin no aparece en el top Ay que bueno Ay que bueno Dice La Dorada La Dorada La Dorada No aparece en el top Fueron 3 opciones Y la otra Tú pusiste 4 No por aquí Te lo admiten Me se parece el de la Benítez Tú dijiste 4 Pregúntale No puede dejar el 6 Porque yo puse Mami Jordan Ah también Ok ok Espérate Yo digo que la Benítez La Benítez 6 Dice Yo dije 3 opciones Tú pusiste 4 Entonces tienes que elegir De la Dorada Tú te pusiste tú Tú no te puedes poner La otra es la Dorada Y la Dorada tampoco está en el top Tiene 6 puntos Que bueno Yo la quiero Entonces Este es tuyo Yo puse Yailin Mami Jordan Y Amir Alcántara Dime Vamos a ver Ay 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 Yo puse Yailin Mami Jordan Tiene 6 puntos De Mami Jordan Tiene 6 puntos Yailin no está Yailin no está Amir Alcántara Amir Alcántara Tiene 1 Se ganó por 1 7 puntos Para Alcantina 6 puntos Para Benítez Ay 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 Eso Y cada vez mueren más Los 4 A tu mojo Se me aburre Los 4 siempre Le llegan al necesitado Lo guardo siempre Le llegan al necesitado Exacto Yo soy necesitado Yo también Ok Vamos a ver Número 3 Steven La Benita Ok Número 3 Dice Le preguntamos a 10 hombres Menores de 30 años Aquí tu vas a ganar A que edad fue su primera relación sexual Se vamos con la Número 3 Dice 11 Nota Nota 14 Tampoco 2 9 No está El Pipo Benita Yo conozco gente que la ha perdido a los 9 Y 10 Tampoco No está ¿Cuál es vuestro hombre? Estos habladores Si otra gente que yo conozco en mi vida me dice que hasta los 8 la ha perdido Eso fue los días que le preguntamos Dijeron eso Ahora la muerte estaba mintiendo La muerte dice la verdad Pero bueno Dice 17 1 Quien fue ese malvado 15 4 20 Ninguno 18 Ninguno 5 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 6 Bobo Número 4 Número 4 Le preguntamos a 10 mujeres Quien es su superhéroe favorito Amora Benitez Ay perdida Ya me voy de aquí Dios No está Dios no está Superman 2 Dime Guarrey Goku Te falta Tu me pusiste 3 opciones Goku 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 no está Y Blackhack Yo no soy superhéroe Tú quieres perder Benitez Dos puntos tiene Vamos a Steven Número 4 Superman 2 Envidioso Porque es un demagogo Eso que ninguno Veo lo que escribe el otro Para que vean Batman 1 Dios Ninguno Y Capitán América Ninguno Mira te ganó por 1 Ah Es que en su baño fue Él se lo hizo Estos regalitos Estos regalitos Están para ti En un solo lado El de ver si estaba Aperatado Eso no son preguntas Eso no son preguntas Eso no son preguntas Eso no son preguntas de la gente Eso son cosas genéricas Vamos a la última Dice Le preguntamos a 10 mujeres Menores de 30 años Eso es importante Para que ustedes sepan Que son jovencitos A qué edad fue su primer beso La Benítez Respondió Perdió 15 2 17 Ninguna 12 4 19 Ninguna Ok Tienes 6 puntos 5 De Steven 15 Dijiste ¿Verdad? 2 Envidioso Demagogo 17 Ninguna 16 Ninguna 13 Ninguna El mío debería estar multiplicado Ahí están Miren Ahí están Todas las respuestas Dame el nuevo Ahí están Miren ahí Les voy a repetir Las preguntas En la número 1 10 mujeres ¿Cuál es la parte Que primero se enjabona Cuando se van a bañar Las axilas 3 personas dijeron Las axilas Las manos 4 dijeron Las manos La cara 1 dijo la cara Y la parte íntima 2 mujeres dijeron La parte íntima La segunda pregunta 10 mujeres ¿Cuál es la figura Femenina de las redes Que menos les agrada? 6 mujeres Respondieron Mami Jordan 3 mujeres Respondieron Alexandra MVP Y una Respondió Amelia Alcántara La tercera Dice Le preguntamos A 10 hombres Menores de 30 años A qué edad Fue su primera relación Sexual 3 dijeron Que a los 16 2 a los 14 4 a los 15 Y 1 A los 17 La número 4 Le preguntamos A 10 mujeres Quien es su superhéroe Favorito 2 Superman 3 dijeron Que Wolverine Del X-Men ¿Quién es ese tipo? De los X-Men Que saca los gatos De la mano Batman 1 Y 4 Iron Man Y la número 5 Le preguntamos A 10 mujeres Menores de 30 años A qué edad Fue su primer beso 4 dijeron Que a los 12 años 3 dijeron Que a los 14 2 a los 15 Y 1 a los 11 Ahí se ganó La 20 de sus 500 Y la última ¿Qué le pareció? Me encantó Porque esos 1.500 Que se ganó Lo debe Loco 2.000 Pero yo no Estos 500 A mí me quedan listos A mí Señores ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Esta conversación Dame 500 Así que comparte ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar De ustedes Ahora Ya después De que están Consolidados En las redes sociales Ambos ya tienen Un tiempo Ya en las redes Ya la gente Los conoce La gente los quiere Estoy más pegada Que un coqui Mucho cariño Para ti Benito ¿Qué la gente Puede esperar De ustedes? Próximamente Viene mi programa Oficial de cocina Que ya estamos Trabajando en ese proyecto Por eso estamos ahí ¿Un programa a programa? Programa a programa Si no me llevas Televisión 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 Wow Wow Explosiva Vas a ser televisión Pero es como tu programa Pero YouTube En televisión Porque tu programa Se pasa en televisión Que no tenga el 5 Son otras cosas Pero en el de Care Cantina Sí, sí Y se puede pasar en televisión Este programa Se pasa también en televisión Así que Qué bueno Qué bueno ¿Y cuándo la gente Puede esperar eso? ¿Uno? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Un mes Ya 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 me he avanzado Gracias a Dios Activo Si de tu parte Benito ¿Qué la gente puede esperar de ti? De todo Me voy a operar Me voy a hacer las boobies Mentira Mentira ¿Es verdad? Sí Porque aquí se vive de eso Aquí deja más El que está hecho Como yo parezco Día de cilantro ancho Nadie me da nada Entonces vamos a hacerlo Viene mucha música Mis amores ¿Tú vas a cantar? ¿Vas a cantar ya por mal Sí Porque uno Tú le viste el tema Que te cante Yo tortilleo Sí Pero va a seguir Con esa letra O le va a cambiar un poco Le voy a bajar Me voy a ir un chip Por el nivel de Care Cantina Como él me está aconsejando Y dice que el que se lleva De consejo Muere de viejo Vamos a ver como nos va Te sale un chip En tu Care Cantina La venite Vamos a darle a eso ¿Qué vamos a cantar? Quiero ser tu jarro Para que me jarra Es que la venite Tú no quieres todo No, no tienes que hacer Algo comercial Bien bonito Que a ti me encanta bien Y yo cocino también Ey, no te preguntes Dime de The Voice Una plataforma Que yo siento que Para mí es muy importante No simplemente quedarme En un solo sitio Sino que cuando Venga este tipo de entrevistas O me pregunten ¿Qué yo he hecho? Por lo menos Tienen una carpeta Y en el requisito Salen The Voice Participe aquí Participe aquí Esa es mi enfoque Es una competencia Es una competencia Pero no fui con el enfoque De estar a una competencia Sino con el enfoque De prender las redes De que la gente viera Que yo puedo participar En ese tipo de concurso Y que tal vez Puedo dar la talla Y eso Y esa fue mi intención Y se logró Porque fuimos tendencia Número uno Sí, sí Se logró Y tú Benítez Te ve ahí en un cintabú Dalviache Dándolos todo Por un video Que ni mío Es monstruo También tú tienes que salir De esa área Carecantina Lo que te digo No me hable de eso No me hable de eso Aconsejalo Aconsejalo Yo le digo a él Él dice Que él lo deja así Porque es un morbo Pero yo conozco mucho Que lo van a tratar Como un respeto Es que si tú quieres Que yo vaya a un cintabú Anda Jessica Habla de mi vida sexual Te invitaron ya Te invitaron Sí, pero a otro contenido Totalmente diferente ¿Seguro? Sí ¿Quieres ver? Te gusta el beso negro Te gusta el beso negro Todo eso ¿Por qué negarlo? Hay que ser libre Ya, ve Mira, ve Te voy a demandar Eso es calumnia La venite Aconseja a Carecantina Aconsejalo Beso negro Nada más tú dices Me gusta No, nada de eso Me gusta encarar a mames Nada de eso Lo que pasa es que Eso no va con la imagen Que él tiene Ni con sus valores Y no simplemente Con sus valores No simplemente Con mi imagen Sino es que yo no puedo Yo no puedo Decir algo Para llamar a la atención No, no me interesa A Carecantina le gusta Ponerme así de perristo No, no me interesa No me interesa Cuéntale a la venite Y a la gente ¿Por qué razón Tú no participas En ese tipo de contenido? ¿Por qué es poppy? Porque no es poppy Yo siento como que Yo he trabajado mucho Para que la gente Me considere un influencer No toda la gente ¿Usted me considera un mojo? Espérate No, mira Lamentablemente Hay que mucha gente Que tiene muchos seguidores Pero no todo el mundo Puede considerarse influencer Y yo he trabajado Muy duro Para que la gente Me considere un influencer Una persona que influye La sociedad de manera positiva Yo estoy trabajando Para ser profesor O sea, yo casi Tú te mando mi universidad No quiero como que Detrás se vea Como un historial mío Donde yo esté diciendo cosas Como que no edifiquen Entonces tú me entiendes No es que yo soy Como una persona perfecta Porque no lo soy Pero tampoco voy a formar Parte de esa persona Que crean contenido basura En las redes sociales Lamentablemente no soy así Pero mientras mi nombre ya No me gusta Tú no es así Y tú sabes que no No me gusta Y no lo van a ver Porque siento que No me llama No me llena hacerlo No, señor Y lo que más me gusta De Karen Cantina Es eso Que él no se deje influenciar De otra persona Si él dice Yo voy por San Pedro Aunque Macoril Le quede más cerca Él se va por San Pedro Pero confiésame algo Benítez ¿Tú lo arreglaste O no lo arreglaste A Karen Cantina? Karen Cantina era como tímida No lo arreglé Yo lo arreglo otra gente No sé quién fue Que le hice la rococada La bola mágica Y lo arregló Porque él se veía Como medio negro Pero ya Karen Cantina Se ve como lo que es Un hombre Se ve como más vivo Se ve como Ya Karen Cantina Él no sabe Que cuando andamos juntos Las mujeres Cuando andamos juntos Y yo así en grifada Porque él no es que no se lo digan Porque él y yo no somos nada Es la frescura Porque respéntenme Yo estoy ahí Yo soy su amiga ¿Por qué no me dicen a mí Que yo estoy más buena que él? Sí, pero yo siento Como que la gente Conoce muchas cosas de mí De mi vida personal Y esa parte de lo sexual Como que me la guardo para mí Como que la disfruto más Viviéndola personal Y yo puedo Hacer un mundo En lo que Respecto a lo sexual Pero nadie puede enterarse de eso Porque eso es mío Porque mira yo Yo dije que soy la que más Móvil de todo Y no tengo una vida sexual Cuando viene a ver La gente piensa que yo soy el palomito Y me he mangado pilas de mujeres Que nadie se imagina Que vaya Que es la verdad Pues se fue Señores Nada, agradecerte Benítez por darme la oportunidad Nuevamente De conversar contigo Siempre es un honor Un placer Voy a cambiar Tenerte aquí en esta plataforma No te preocupes Mantén tu esencia Y haz las cosas Porque tú lo sientas Eso es lo más importante Sí, porque yo me siento feliz Claro, recuerda que tú siempre Bienvenida aquí Gracias Muchísimas gracias nuevamente Me encantó esta conversación Me encantó la dinámica que hicimos Si a usted le gustó Lo que hicimos De la batalla del versus Déjelo en los comentarios Para invitar a otros Y ponganme los comentarios Que influyen Que quieren irme haciendo esta batalla Claro Y me comentan ahí Para invitar a otra gente Para hacer lo mismo ¿Para qué? ¿Verdad? Y que Argentina Va a compartir su dinero Con la verdad Nosotros nos veremos En un próximo video Bye, bye Besos Ha, ha, ha No, no No